Bueno, pues buenos días a todas las personas que están cercanas. Nos estamos llamando, vamos a hacer la lectura de un comunicado, un pronunciamiento. Agradecemos a los medios de comunicación que están presentes por asistir a este llamado, a esta conferencia de prensa, de este espacio cultural de esta comunidad, que se autonombra como Chantioli, la Casa del Movimiento. Entonces, de igual manera, pues les pedimos a las personas que están interesadas y conocen un poco de la información de lo que ha estado ocurriendo, que puedan estar aquí. Vamos a dar la lectura primeramente de este comunicado y después, bueno, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Esperamos poder atender todo con fluidez, con libertad. Entonces, bueno, pues si ya estamos todos listos, listas, pues podemos pasar a la lectura de este comunicado. Ciudad de México, Anáhuac, a 23 de noviembre de 2016. Al pueblo de México, al Congreso Nacional Indígena y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a las organizaciones fraternas, a nuestros y nuestras compañeras de lucha, a los medios libres, a los medios de comunicación. La madrugada del 22 de noviembre de 2016, aproximadamente a las 2.30 de la madrugada, una vez más, el mal gobierno presidido por Miguel Ángel Mancera Díaz Ordaz, mandó reprimir un movimiento cultural y político anticapitalista. Mediante un operativo del policiaco desmedido, reflejo del autoritarismo y militarismo que vivimos, pero también del miedo que la clase política tiene a que la sociedad se autoorganice. Fue tomado por asalto el Espacio Cultural Autónomo Chantiolen, ubicado en la avenida Melchoro Campo 424, esquina con Río Elba, en la colonia Cuauhtémoc de la ciudad de México, Anáhuac. Aproximadamente 500 granaderos, policías de investigación, una tanqueta de agua, camionetas con reflectores y dos helicópteros, irrumpieron por la fuerza y con lujo de violencia en inmueble, rompiendo ventanas y balcones del segundo piso. Amedrentaron con armas de fuego a nuestros compañeros y compañeras. Robaron objetos personales como laptops e instrumentos personales, dinero en efectivo y cámaras. Cabe resaltar que entraron sin mostrar una orden judicial expedida por un tribunal y no se notificó previamente el desalojo. Incluso allanaron los edificios contiguos para abrirse paso, en donde los vecinos también denuncian robos, violencia y abuso de poder por parte de la policía. Incluso los agentes llegaron hasta el cuarto piso, rompiendo chapas de departamentos, buscando a los compañeros y compañeras, agrediendo y robando de paso a los residentes, al más puro estilo Díaz Ordazista. En pocos minutos los elementos ya estaban dentro del chanti, haciendo revisión y cateo del edificio. Detuvieron arbitrariamente y sin orden de aprehensión a 26 compañeros ahí presentes y compañeras, entre ellos una niña de 3 años de edad. Presionaron a un compañero y una compañera, a quienes después de mucho tiempo de estar detenidos, no proporcionaron ningún medicamento o atención oportuna, y con violencia hacia la compañera, pues el doctor pedía que tenía que desnudarse para que la pudiera revisar, aunque sólo necesitaba revisar un tobillo, por lo que la compañera se negó y salió sin ser revisada. Ninguno de los compañeros que fueron detenidos cometió delito alguno, por lo que tuvieron que ser liberados, pues no había elementos para procesarlos. Ellos sólo se organizaban para realizar en días próximos el evento denominado Autogestival, dentro de este espacio cultural. El chanti, al igual que muchos predios en la Ciudad de México, fue abandonado por sus ex arrendatarios después del temblor de gran intensidad del año 1985. Después de un tiempo, el dueño murió, la compañía arrendadora quebró y el predio que había intestado. Fue entonces que a partir del año 2003, un grupo de jóvenes emprendió la tarea de darle vida cultural, política y comunitaria a dicho inmueble. Se aperturó el inmueble con arte, cultura y ecología, abriendo el espacio como punto de encuentro para los jóvenes, así como también para los movimientos sociales. En los ya 13 años de existencia del Chantioli, se han dado cientos de talleres, conversatorios, presentaciones musicales, funciones teatrales. Se ha dado cabida a muchos jóvenes, sin un lugar donde manifestar su trabajo artístico y comunitario. Desde el Chanti, se han organizado numerosas brigadas y caravanas de trabajo voluntario en comunidades indígenas y campesinas, así como en numerosos barrios de la zona metropolitana. Al mismo tiempo, ha mantenido una posición política de izquierda, alejada del partidismo oficial, y por esto ha sido objeto de la persecución e investigación política y policíaca. El acoso mediante difamaciones a cargo de periodistas prepagados, así como varios intentos violentos por desalojarlo. Actualmente, debido al proyecto de gentrificación de la Ciudad de México, impulsado por los funcionarios entreguistas de la Administración del Gobierno de la Ciudad, que en contubernio con empresarios rapaces, intentan vender, privatizar y alistizar los espacios públicos, asistimos a un proceso privatizador, mediante el cual el centro de la ciudad ya ha sido vendido, y ahora pretenden, mediante el despojo, la represión y la criminalización, adveñarse de los espacios comunitarios que han construido muchas personas honestas, de manera autogestiva. El Chanti Olin es un referente de resistencia a ese proyecto voraz, que intenta acabar con la economía popular e imponer por la fuerza a sus corredores mercantilistas de pseudo-modernización de la ciudad. Intentan acabar con el Chanti como proyecto comunitario, porque les estorba a los poderosos para seguir enriqueciéndose vilmente. Cabe mencionar como ejemplo el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec, que aunque la población lo rechazó en consulta, Mancera intenta imponerlo a toda costa, pues los compromisos que ya ha hecho con empresarios son demasiado onerosos como para cancelarlos. Estamos en contra de seguir enriqueciendo empresarios y funcionarios que se aprovechan de la necesidad de la población, haciendo al mismo tiempo de la represión política un sucio negocio. Exigimos la libertad inmediata e incondicional de nuestras y nuestros compañeros de otros países, Virginie Mermet de Francia, Vicente Baez de Chile, Ana Laura Rodríguez de Argentina, Amanda Maki de Chile y David Hidalgo de Guatemala. La estación migratoria Las Agujas ha sido denunciada por el trato denigrante que perpetra contra las personas migrantes. Extorsión, trata de personas y torturas son algunas de las acusaciones que pesan contra funcionarios de aquel lugar. Siguen retenidos ahí, en las oficinas de migración, en donde no han recibido la atención adecuada. No se han notificado las embajadas ni consultados respectivos y permanecen ahí sin fundamento legal. Incluso el mismo Ministerio Público que trató el caso manifiesta que no hay elementos para consignar. Denunciamos que los mantienen como rehenes políticos y demandamos su liberación y la reparación del daño físico, moral y material. Nos manifestamos en defensa de la madre tierra, de nuestra cultura y de nuestro pueblo en contra de este capitalista salvaje que intenta hacer de la vida una mercancía. Así como seguiremos defendiendo nuestro derecho a la libre organización y autodeterminación como comunidad independiente, autónoma y originaria de la ciudad. Hacemos un llamado a que se manifiesten quienes sientan en su corazón la injusticia que comete el mal gobierno al intentar cerrar o demoler este centro cultural autónomo y autogestivo. Combinamos a la población consciente, las organizaciones y a las comunidades a pronunciarse por la continuidad de este proyecto cultural autónomo. El chantí resistirá mientras el pueblo lo apoye. Llamamos a la comunidad cultural consciente e independiente a defender este espacio colectivo mediante la instalación de una barricada cultural indefinida. Invitamos a músicos, pintores, teatreros, danzantes y en general a solidarizarse con sus trabajos y a defender los espacios liberados. Dejamos claro lo siguiente. Esta agresión fue perpetrada desde las más altas esferas del poder con arbitrariedad, de manera ilegal y con violaciones a las garantías individuales. Responsabilizamos directamente a Miguel Ángel Mancera, a Irán Almeida Estrada, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, al llamado jefe Apolo y a Ricardo Monreal, encargado de la delegación Cuauhtémoc. Demandamos el respeto irrestricto a Chanti Olin. Exigimos una solución adecuada a las necesidades de cultura y educación de la población, necesidades que el chantí atiende de manera autogestiva. Manifestamos que somos un espacio autónomo y que estamos abiertos al diálogo para seguir construyendo un país con democracia, libertad y justicia. Así como la tierra es de quien la trabaja, así mismo una casa es de quien la habita. El chantí Olin es un bien común e inalienable, no será jamás una propiedad privada. Vivan los espacios autónomos de trabajo autónomo y autogestivo. Fuera Mancera, el chantí Olin. Un espacio como este debe ser respetado, un espacio como este incluso debe ser fomentado. Entonces, dejamos claro que no vamos a renunciar a este espacio, que este espacio es un espacio ganado, este es un espacio que ha demostrado que la sociedad se puede autoorganizar, que si existe la propuesta del gobierno del Distrito Federal y de la delegación Cuauhtémoc de que haya más espacios, bienvenidos para todo aquel que los quiera trabajar. Nosotros valoraremos si queremos participar en otros espacios, pero por lo pronto en este espacio, este espacio se queda, este espacio va a seguir abierto, este espacio va a seguir siendo el chantí Olin. Eso es lo que queremos dejarlo claro también. ¿Ustedes conocen al dueño original de ese edificio? Porque el gobierno capitalino dijo que se puede entregar a su dueño original. ¿Ustedes conocen al dueño original? El llamado dueño original, y aquí queremos dejar algo muy claro, y que es nuestra concepción de sociedad. Este edificio fue construido gracias a la explotación que el llamado dueño original, que es de origen alemán, que era un cacique, un latifundista que en las sierras de Chiapas y Guatemala explotó durante muchos años a cientos de indígenas, y gracias a la explotación y al plusvalor obtenido de ello, se construyó esto con también con manos obreras. Este llamado dueño original ya murió desde hace mucho. La compañía arrendadora que se manifiesta como dueña, es una compañía que incluso ya tenía, ya no tenía vida legal, que fue dada de alta de nueva cuenta que fueron hasta la ciudad de Oaxaca con el notario público, que fue el mismo notario público que autorizó la construcción del centro de convenciones en el Cerro del Fortín, en donde el pintor Francisco Toledo y muchas otras personas de Oaxaca se opusieron por la ilegalidad que constituía este acto. Este mismo notario público fue el que le volvió a dar vida a esta arrendadora, a esta compañía arrendadora con toda una serie de irregularidades, y que en los propios tribunales del Distrito Federal se le ha dado vida a esta arrendadora, manifestando todavía incluso irregularidades en su proceso de nueva constitución. Queremos manifestar que este dueño original no existe, está muerto. A menos de que Miguel Ángel Mancera piense que se le puede entregar este predio a una persona que ya murió, pues se está falseando la información. Esto no existe. Los que se ostentan como dueños no son tales, han recurrido a toda una serie de corrupciones y de irregularidades para tratar de adjudicarse la propiedad, y por eso también denunciamos a los tribunales de la Ciudad de México que están actuando en contubernio, y que a nadie le sorprende en este país, a menos que sea cínico, que la justicia está vendida, que la llamada justicia está al servicio del dinero. Entonces, bueno, ante esta pregunta concreta, aquí no existe un llamado dueño original. Los verdaderos dueños, en todo caso, y así lo manifestamos, son quienes verdaderamente trabajaron para que se construyera y por eso nosotros decimos que este espacio que fue abandonado en estos términos fue recuperado y está puesto a disposición del pueblo mexicano, de la sociedad mexicana, para su beneficio. Y bueno, lo que nosotros estamos aquí demandando es que en toda esta gama de opciones, de posibilidades que se tiene actualmente dentro de las leyes, inclusive, para garantizar que un espacio como este exista, lo que nosotros estamos demandando es que nos sentemos, que lo podamos ver de manera clara, de manera precisa. hay muchas formas, desde la expropiación por causa de utilidad pública, hasta otras como el hecho de que en la propia legislación que actualmente se está trabajando, como lo mencioné hace rato, como la Carta de los Derechos de la Ciudad, en donde habla de que se le tiene que dar prioridad a los espacios públicos y comunitarios sobre el privado, lo que nosotros estamos diciendo y demandando es que se puede encontrar la solución, que se puede encontrar la forma en la que este espacio funcione de manera segura y que demandamos que un espacio como este pueda funcionar de manera segura sin tener que estar sujetos a la inseguridad que proporcionan las propias instituciones y que nosotros lo que estamos convocando es a la sociedad civil, al pueblo mexicano, a que asista, a que manifieste su apoyo, que lo hemos recibido también y cabe destacar que ayer estuvieron con nosotros los compañeros de Ayotzinapa que en unos momentos más van a llegar los padres y madres de familia de nuestros compañeros 43 que están desaparecidos y que seguimos exigiendo su presentación con vida, que vinieron los compañeros ayer de Atenco, que vinieron los compañeros maestros, que vino mucha gente de muchos colectivos, es decir, una sociedad civil organizada y seguimos llamando a esta sociedad civil a que se organice, a que nos sigamos autoorganizando para demostrarles a los de allá arriba en primer lugar que no los necesitamos, en segundo lugar que lo único que pedimos es respeto, que lo único que pedimos es que no nos estén amedrentando, que no nos estén reprimiendo, que permitan que el trabajo que ellos no hacen, que el trabajo que ellos no cumplen, que el trabajo que es obligación hacer, permitan que si no lo están haciendo, que la sociedad que nos estamos autoorganizando para resolver nuestras necesidades de educación, nuestras necesidades de cultura, nuestras necesidades incluso de vivienda, de convivencia, de salud, de educación, de ecología, de un medio ambiente sano, lo podamos seguir haciendo como lo que se hacía aquí. Entonces, eso es a lo que estamos llamando, a que la gente siga manifestando de las más diversas formas, con cartas, con firmas, con su presencia, con llamadas, y que sí, vamos a estar convocando en los próximos días a toda una serie de movilizaciones, a toda una serie de acciones para demandar el respeto y para demandar una solución adecuada.